El flamenco para mí es una forma de vida, una forma de vivir y de sentir y de levantarme cada día por la mañana y de soñar cosas. Aparte de mi trabajo se ha convertido, yo creo que el flamenco para mí y para mucha gente es una forma de vivir, una forma diferente de sentir las cosas. Sin cruzar un juramento hemos hecho un compromiso, sin promesa nos marchamos. Ni me obligan ni te obligo, pero yo sé que soñamos, tú conmigo y yo contigo. Tu cariño es como el mío, si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento a nadie, a diablo te enamorará no, pero Dios así lo quiso y tan solo de tratarlo, no ha nacido con compromiso. Tu cariño es como el mío, oh, 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 oh. Si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento a nadie, a diablo te enamorará no, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos ha nacido con compromiso. Y tan solo de tratarnos ha nacido con compromiso. Y tan solo de tratarnos ha nacido con compromiso. Y tan solo de ir comoνη, eres dearle hombros, estás amiable. Deja de quererte Hoy yo ya no puedo Vivir sin tu amor No me digas Que voy a perderte No me quiera más El corazón Que lo que diera Por no recordarte Que lo que diera Por no ser de ti Pero la vez que te dije Que te oro Sufició prenderme y no suficie decir Ay corazón Ay corazón Y no me quieras Mata el corazón La serie itinerante De la puerta del cante Cuando llega a Cádiz Se encuentra con un problema ¿Dónde grabar? En Jerez, en Cádiz, en Sanlúcar Y esto se resolvió Cogiendo un terreno, vamos a llamarlo De nadie Un hermoso cortijo convertido En hotel rural El cortijo Fain de Arcos Y allí llegaron artistas Que completaban La representación De Cádiz y su provincia De Cádiz y su provincia Incluso de fuera Porque por primera vez En la televisión Compartieron escenario Y cante Una pareja Que ya lo era De hecho En la vida civil Aurora Vargas Y Pansequito Pansequito y Aurora Vargas Y los ofrecimos Rodeados De un acompañamiento Extraordinario Acompañamiento Capitaneado Por la guitarra De Moraito Niño Jero Y su banda Hasta Pinto El hermano de Pansequito Apareció Y también Chicharito En el compás Y ese hermoso mundo De la bulería Para celebrar la fiesta Por primera vez En la historia De la televisión Y de la escena Juntos Compartiendo cante Pansequito Y Aurora Vargas ¡Vamos! 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 Toma, que toma ¡Vamos, que toma! ¡Vamos! 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 Con la trenza de su pelo, con la trenza de su pelo, sacan agua de la gloria, tres marías van por agua. Su cara bonita, su pelo precioso, su cuerpo perfecto. Su corazón roto, su corazón roto, su corazón roto y yo no sé lo que es peor, si querés como yo quiero, si querés como yo quiero, no tengo el corazón. ¡Olé! ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá! Amanecer en el campo ¡Olé! Amanecer en el campo ¡Toma que toma! Amanecer en el campo Amanecer es tan bello Y amanecer es amar Quisiera ser Sansón Quisiera ser Sansón ¡Vamos allá, vamos allá! Para quererte ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Venga! Que tú fueras valida Que tú fueras valida Pavorrecerte y pavorrecerte y pavorrecerte ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale! ¡Vale! Pregunta al arzo y armado Ay, pregunta al arzo y armado Ay, a los perros vagabundos de tu padre Y si me has visto a mí de llorar La otra tarde Que tú me estás matando con el tatachín Que tú me estás matando con el tatachín Que tú me estás matando con el tatachín Tatachín, 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 tatachín Y porque había incontujentes Porque hablen con tu gente Tú quieres que niegue de que yo soy gitana Tadachín, tatachín, tatachín, tatachín Y yo no puedo negarlo, de extrañita a mí que hago mirar a mi cara. Hay que sentir el mundo entero, si tú te quieres casar, que yo soy gitana, que yo no lo niego, no lo puedo negar, que no lo puedo negar. Porque yo soy gitano, porque tú eres paya y yo soy gitano, porque yo no puedo negar, que yo soy gitano, que yo soy gitano. Quieren que me vayan, no hay nada decente, si son tan cristianos que piensan así, con amor puro y profundo, con alma y corazón, como tiene trito el mundo, y le que estoy bautizado, y le que estoy bautizado, en la pila de la cruz, y yo del mare gitano, y yo de Dios como tú, y en la grandeza de Dios. ¡Vamos! 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 La pulvería tiene muchos matices y es donde cuando alguien empieza a querer entrar en este mundo se encuentra con más dificultades cuando tiene que tocar o cantar por bulería. Entre otras cosas, sin quitarle ningún mérito en el tema de cante a los demás cantes, ni incluso a la guitarra, pero sí es la prueba de fuego. Para mí también es la prueba de fuego. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 ... Gracias. Gracias. ... 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 Llorando Delante de mi umbral No me lave y llora bajando Pórtate como el herrillo Como los hombres cabales Cumple lo que tú a mí me aprobaste No me lave y llora bajando Música Mi escopeta y mi canana Preparame mi caballo Mi escopeta y mi canana Que vi a salir como un rayo Música 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 que pena tengo, Dios mío, que pena tengo, que dos mujeres me quieren, remedio yo no lo tengo, Dios mío, que pena más grande yo tengo, y me tiraste la pangana, y luego la pangana y no tuvieron bastante que se arrastraron del pelo, pero que no que tuvieron bastante que se arrastraron la voz del pelo, pero que no que tuvieron bastante que se arrastraron la voz del pelo. ¡Agua! No te enamores nunca niña, no te enamores, no te enamores nunca niña, no te enamores de que saber querer y de las complicaciones, complicaciones, complicaciones. De las que saber querer y de las complicaciones, complicaciones, complicaciones y dártelo para las ganas y luego para las ganas y no tuviste bastante que se arrastraron del pelo, pero aquellos que tuvieron bastante que se arrastraron la mujer pelo. Y no tuvieron bastante que se arrastraron la mujer pelo, pero aquellos que tuvieron bastante que se arrastraron la mujer pelo. A mí particularmente siempre los sentimientos no negativos, porque la tristeza no me parece un sentimiento negativo, ningún sentimiento me parece negativo. A mí particularmente la tristeza es lo que me hace escribir canciones, la melancolía o la nostalgia. Los sentimientos tristes son los que más me mueven. Las canciones de amor más hermosas yo creo que son de desamor, yo creo que son tristes, siempre. Las canciones de amor más hermosas yo creo que son de desamor, yo creo que son de desamor, yo creo que son de desamor. Las canciones de amor más hermosas yo creo que son de desamor, yo creo que son de desamor, yo creo que son de desamor, yo creo que son de desamor. Las canciones de amor más hermosas yo creo que son de desamor, yo creo que son de desamor, yo creo que son de desamor. Pero yo, pero yo me metí por tus jardines dejando que ladraran los mastines y ya bajo la zarpa de tus besos. Sin miedo, sin miedo, sin miedo de morir en la aventura yo me colmé, yo me colmé de tu boca con locura. Y me colmé de tu boca con locura. Y me caló tu amor hasta los huesos. Y me caló tu amor hasta los huesos. El día de tu boca. Gracias por ver el video. Si a gris la luna y Beto joven lloraba, bajo la mano blanca en el piano de ella, allí en la estancia sin luz, ella mientras tocaba morena de la luna parecía más bella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este itinerante de la Puerta del Cante, cuando llega a Cádiz, se encuentra con un problema. ¿Dónde grabar? En Jerez? En Cádiz? En Sanlúcar? Y esto se resolvió cogiendo un terreno, vamos a llamarlo, de Nadie, un hermoso cortijo convertido en hotel rural, el cortijo Faín de Arcos. Y allí llegaron artistas que completaban la representación de Cádiz y su provincia. De Cádiz y su provincia incluso de fuera. Porque por primera vez en la televisión compartieron escenario y cante una pareja que ya lo era, de hecho, en la vida civil. Aurora Vargas y Pancequito, Pancequito y Aurora Vargas. Y los ofrecimos rodeados de un acompañamiento extraordinario. Acompañamiento capitaneado con la guitarra de Moraito, Niño Jero y su banda, hasta Pinto, el hermano de Pancequito apareció y también Chicharito en el compás. Y ese hermoso mundo de la bulería para celebrar la fiesta por primera vez en la historia de la televisión y de la escena, juntos compartiendo cante, Pancequito y Aurora Vargas. Su cara bonita, su pelo precioso, su cuerpo perfecto... su cuerpo perfecto... su corazón roto... su corazón roto... su corazón roto... su corazón roto... y yo no sé lo que veo... si querés como yo quiero... si querés como yo quiero... lo tengo en el corazón... el doble prom 있으면 a mí... si querés como tocsecurity... si querés como yo quiero... lo tengo... si querés, que pareés como yo quiero... lo tengo como yo quiero... cada vez que de la obra tiene una simple ficción a una simple fe... si querés como yo quiero... ¡ahú, te toques! en el campo no va a que no va a amanecer en amanecer es tan bello y amanecer es amar quisiera ser sanso quisiera ser sanso para que l sí ya va acá para que tú fueras valida si tú fueras valida ¡Pávorresente!